¡Bien hecho! Con el tutorial Os voy a enseñar como Hacer que El retro art de Xbox Series S O Series X Se vea mucho mejor Este mejor optimizado Este en pantalla completa Los juegos vayan mejor Y Voy a explicar como poner Como Importar contenido ¿Vale? Que es muy importante Sobre todo para los que queréis tener esta Belleza ¿Vale? De poder ver lo que son las carátulas de los juegos A la hora de No es perfecto ¿Vale? Porque hay algunas carátulas que no salen Pero la mayoría O sea por no decirte Un 98% De que están todas las carátulas Chicos Os voy a enseñar a hacer esto Y a como ponerlo Así en modo Playstation 3 ¿Vale? Que se vea La interfaz Chachi ¿Vale? Que es muy fácil Y muy sencillo Y Como tener todos los juegos En pantalla completa Que eso es importante Y hay mucha gente que no lo sabe Me lo habéis preguntado Así que vamos a arrancar una serie Una serie No voy a decir nueva ¿Vale? Porque ya habíamos arrancado una serie Vamos a arrancar esta serie De De RetroArch Así que chicos Estad atentos Y arrancamos Lo primero que hacemos Es abrir el RetroArch Y nos vamos a Vídeo Importante Vídeo chavales Pantalla Si Y si Iniciar pantalla completa Pantalla en modo ventana Si y si ¿Vale? Ventana Lo dejáis como está ¿Vale? Como salga a vosotros En tema de la resolución Lo dejáis automática ¿Vale? O La tocáis Si sabéis la resolución Que tiene vuestra 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 pantalla Si es Full HD O lo que sea ¿Vale? Eh Esto es La parte importante Porque es Donde vais a ampliar La pantalla de los juegos ¿Vale? En Escalar usando números enteros No ¿Vale? Luego Eh Relación de aspecto Full Y recortar sobre barrido Que hace un recorte En la pantalla Eh Que hace que 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 se vea muchísimo Más ampliado La pantalla del juego ¿Vale? Luego Importante Eh Multihilo Lo dejáis así como está Eh Filtrado lineal también Lo dejáis como está Y Nos vamos hacia atrás Hasta ahí ya tenemos La pantalla completa De los juegos Creo que ha sido Bastante sencillo Creo que lo había entendido Otra cosa que voy a enseñar Y que me lo habéis estado preguntando Y Y no De momento no os pude hacer caso Pero ya he sacado tiempo Y si yo estoy haciendo caso Os voy a enseñar A como Entrar en las opciones De los simuladores O salir de los juegos ¿Vale? Vamos a entrada ¿Vale? Como puedes ver Ajustes Entrada Y Nos vamos a ir A Teclas rápidas Y a combinación De mando Para mostrar el menú A ver Esto es para salirte Por ejemplo Pones un juego Y no sabes como salirte Al final terminas reiniciando Retroarch Porque no tienes ni puta idea Como configurar esto Pues aquí te lo estoy explicando Aquí en combinación de mando Para mostrar menú Tenéis que elegir O Star más select O Mantener Yo por ejemplo lo tengo En mantener el star apretado Mantengo el star apretado Dos segundos Y salgo del juego Lo dejáis así ¿Vale? Y ya nos vamos Nos vamos Nos iríamos A lo siguiente A ver Vale La interfaz de usuario Ahora os lo enseño Pero quería enseñaros Aquí en archivo de configuración Ponéis en guardar configuración actual ¿Vale? Y a ver Importante Actualizar Actualizar miniaturas de las listas Descargador de contenido Actualizar Información de núcleos Lo actualizáis Todo 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 Importante Que actualicéis Este de aquí abajo Que pone actualizar Shader Slack ¿Vale? Ponerlo porque ahora os lo explicaré El por qué Bueno, bueno No sé si en este vídeo Me dará tiempo a poder explicarlo Pero quizás en el siguiente vídeo Si os lo explicaré Porque es importante Esto de La Shader Slang ¿Vale? O slang O como lo quieras llamar Descarga de miniaturas Bajo demanda Sí, ¿vale? Lo está Está siempre en no Lo dejáis en sí ¿Vale? Vale Ahí bien Ya sabéis que Todos los esos Que vayáis haciendo Todos los cambios Que vayáis haciendo Venís aquí Y guardar Configuración actual Vale Estáis bien A ver A ver Es que no quiero Olvidarme de nada Y quiero que lo entendáis todos ¿Vale? Vale Está aquí bien Y bueno Ahora os voy a enseñar Cómo agregar ¿Vale? Habéis visto aquí A mano izquierda Que he agregado un sistema ¿Vale? He agregado un sistema Y sale así Con su fotitos Y todo Con el start Podéis ampliar las fotos Si las queréis ver Y todo el rollo Queda muy guay Muy bonito Pero aún no hemos terminado ¿Vale? Primero os voy a enseñar Vamos a importar contenido Le damos a importar contenido Nos vamos a búsqueda manual ¿Vale? Búsqueda manual Nombre del sistema Vamos a buscar el nombre del sistema Vamos a poner por ejemplo Apretar la i Yo voy a poner snes ¿Vale? Porque voy a Vamos a meter snes ahora ¿Vale? Snes Ya metimos en Joder Que bien escribo Por dios Snes Venga Vamos allá Snes Este es un tuto Muy interesante Y importante Que lo veáis No sé No sé qué coño ha pasado Que no me No sé por qué no me sale Snes Poniéndolo así A ver Voy a bajar A ver A ver cómo está Cómo está puesto Nintendo Eternamente System Ahí Super Nintendo Vale Está como Nintendo Super Nintendo Vale Le damos ahí Pam Ya tenemos Nintendo Super Nintendo Eternamente System ¿Vale? Nombre del sistema personalizado No hace falta que pongáis nada ahí Si queréis poner Snes Por ejemplo Podéis ponerlo Pero bueno Yo no lo voy a poner Y Núcleo predeterminado O sea Con qué emulador Vas a abrir Snes ¿Vale? Vamos a Vamos a buscarlo ¿Vale? Vamos a buscarlo Rápidamente Vamos a buscar el núcleo Del sujeto A ver Aquí están los emuladores ¿Vale? Podéis ir probando ¿Vale? Podéis poner el que vosotros queráis Yo creo que voy a poner el Hostia Hostia Hay un montón de snes Yo creo que el snes Voy a poner este Del 2010 El snes 9x ¿Vale? Lo agregamos Extensión del archivo Esto es por ejemplo Si lo tienes en archivo comprimido En esto y lo otro Si lo dejas a cero ¿Vale? Si no pones nada Te va a coger Va a recoger todos los archivos Que tengas Así que déjalo en cero Déjalo en cero Hijo mío Vale Búsqueda Recursiva Si Buscar dentro Archivos y contenedores Yo he puesto de momento Que no ¿Vale? Tampoco Tampoco que hace falta Sobreescribir Nada Validar Vale Aquí arriba el todo Aquí donde pone Directorio de contenido Nos vamos a ir A donde tengamos Los juegos De snes ¿Vale? Yo por ejemplo Lo he puesto en downloader Y nos vamos a ir A A super nintendo roms Vamos a super nintendo roms Vale Vamos por un camino Me estoy liando yo solo Buscar en este directorio Vale Que no me aparece Así a la vista Las roms Estoy con una paja mental Que no Sufro de indecisión Vale Comenzar búsqueda No se ha detectado Archivos válidos Vale A ver Vamos a ver Que coño está pasando Buscar dentro Vamos a poner que si Que busquemos dentro De archivos Contenedores Búsqueda finalizada Vale Si Estaba en carpetas comprimidas Vale Así que he puesto Lo de Contenedores Si Si metéis Las roms En archivos Si O raro O algo de eso Ponéis que si Que si Vale Ya nos salimos Entonces ya nos sale Super Nintendo Vale Y como podéis ver Ya Con las carátulas Las miniaturas Las tenemos Las tenemos Las tenemos Una hermosura Una hermosura Chavales Una hermosura Mirad esto Que preciosidad Vale Que preciosidad El Donkey Kong No están todas Vale No salen todas Pues según los nombres De los archivos Vale Así sale o no Pero Tenemos casi todas Tío Hay alguna que te puede fallar O salirte Más adelante No sé Lo podéis ver Una belleza Bueno Ya sabemos Cómo agregar Los sistemas Vale De este lado Ahora lo que vamos a hacer Es como ponerlo Más bonito Vamos a ponerlo Bonito 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 Y para eso Nos vamos a ir A ajuste Nos vamos a ir Vamos a bajar A interfaz De usuario Vale Y ozone Ozone Es la interfaz Que estamos viendo ahora Así en grisecito Con estas letras Y XMB Es la La interfaz guapa O sea La interfaz Ahora lo pones así Pues puedes meterte En el archivo de configuración Guardar Configuración Actual Vale Y cerrar Retroarch Pumba Cerramos Retroarch Volvemos a entrar Y fijaros Que preciosura De Retroarch Chicos Que preciosura Chicos Bueno Como podéis ver Chavales Una pasada Fijaros Lo que habíamos metido Esto fue lo nuevo Que metimos Vale Fíjate Que bonito Se nos queda Se nos queda Todo Capitán Comando Drácula Los Donkey Kong El Doom Trooper No se porque Pero no me coge La carátula Pero Fíjate Que las tenemos Casi Casi Todas Mira Que juegasos Estos Estos juegos Los jugaba yo Cuando era pequeño Los Superstar Saucer Bueno Como podéis ver Una pasada Chicos Ah Polaco No me gusta Esta interfaz Me gusta más La otra No pasa nada Te metes aquí Nos vamos A interfaz de usuario Vale Apretamos Nos metemos aquí En XMB Volvemos A Ozone Ozone Mío Y nos vamos A Cerrar Retroarch Bueno Quería deciros Que Hasta aquí Llega este tutorial Vale No se si ha sido largo Si ha sido corto Vale Espero que Haberos ayudado Sobre todo A configurar Que todo se vea En pantalla completa A que la interfaz Se vea más bonita A como Haber agregado Todo esto Que es hermoso Vale Es una preciosura Tenerlo así Y poder ir mirando A ver que juego Juego hoy Vale Y en el próximo vídeo Os voy a hacer una serie Sobre Como optimizar Cada emulador O sea Empezaré con Nintendo 64 Luego La Mega Drive Estamos hablando De que os voy a enseñar Estaros atentos Vale Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Os voy a enseñar A que se vea En modo retro Con filtros Nuevos Como optimizar La velocidad Vale Y sobre todo Juegos que Tienen mucho lag O juegos Injugables Os voy a enseñar A como recuperarlos Vale Y poder jugarlos Así que nada Sin más preámbulos Un abrazo fuerte Y suscríbete Que eso me sirve Y si le das un like Me sirve más todavía Hasta la próxima Y adiós Soy youtuber Ya lo sabes Si me apoyas En el channel Te prometo Que me esfuerzo Lo doy todo Por tu suscripción Con ilusión Mucha emoción Mucha diversión Con ilusión Mucha emoción Mucha diversión Mucha diversión Oh Uuuuuh 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 Dame un like Dame un like Comentar Dame un like Dame un like Comparte Dame un like Dame un like Comentar Dame un like Dame un like, comparte Soy los mejores de este planeta Con vuestro apoyo llegaremos hasta la estratosfera Creceremos sin parar ¡Adelante! ¿A qué esperas? ¡Suscríbete!